Fonzi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré 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 Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Y así na' más me enamoré Espero que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que me enamoré No hay nadie que me enamoré No hay nadie que me enamoré